Pensar que hoy no iba a hacer ningún video Domingo a la mañana Me levanté, estaba lindo el día, cerca del mediodía Digo, hoy descanso, no hago videos Entonces me dice mi señora ¿Por qué no me venía a ayudar a pelar unas papas para hacer el horno ahí? Bueno, dije yo, colaborador como siempre Y voy a pelar las papas Me da un pelapapa nuevito que había comprado en el bazar Cortaba una barbaridad Una bestia como cortaba Les voy a mostrar como cortaba el pelapapa El pelapapas De una Cortaba esta rodaja de papa A ver si la pueden ver Al dar la vuelta a la papa El espesor que cortaba Me dejaba sin papas No sacaba la piel Directamente sacaba la papa Entonces no era un pelapapa Era un desaparece papas Entonces Dice mi señora ¿Sabes lo que podés hacer con el pelapapa ese? Yo digo No, no Este es el pelapapa Acá lo desarme Ya una vez por qué Porque ayudando la ecología Se puede hacer Una gomera O un tirachina Digo Le vamos a dar una utilidad Ya que se compra ¿En qué puede ayudar Un tirachina O una gomera La ecología No sé Pero es una gomera Quizá evitamos que se tale un árbol Para hacer la maderita Para la horqueta Acá ya está hecha Así que Por lo menos evitamos eso Vamos a proceder a la fabricación Primero Le saco El famoso cortador que tenía Que se rompió Ahora cuando lo saqué Pero No se puede sacar rodajas Esta Es imposible que alguien Pele una papa así Así que Bueno Vamos a necesitar Una gomita De estas banditas elásticas De las gruesas De atar paquetes Son bastante Bastante fuertes Un pedacito de cuero De una Lengua De una zapatilla De alguna cosa por el estilo Que tengamos desuso Un poco de hilo Para atar La goma Y el cuerito Fíjense que tiene que ser El hilo este amarillo Que es mágico Voy a mostrar ¿Por qué? Porque es un hilo gracioso Uno se lo pasa acá Atrás del cuello Hace así Y queda acá delante Pero bueno Y eso ya se lo voy a explicar En En otro momento ¿No es cierto? Tiene sus Sus cosas El hilo este Bueno Eso no tiene nada que ver Con este video Así que Procedemos a A fabricar La La gomera O tirachinas Primero cortamos La bandita elástica Para sacar Dos pedazos La partimos En la mitad Y aquí tenemos Dos pedazos Que ahora lo vamos A enhebrar acá En el cuerito Al último Les voy a explicar Por qué uso Guantes En la mayoría De mis videos Ya tenemos Puesta la goma Aquí Con el Con el cuerito Y ahora solo Tenemos que Ponerla Aquí Para como se me rompió Un guante Háganme la corda Que les explique Por qué uso Guantes Para trabajar Ahora Vamos a atar La gomita Hacemos Una vuelta Atamos aquí Con el hilo Mágico Voy a pedir La ayuda Para atar Esto Cortamos Todo Que Prolijito Y ya Tenemos A nuestro Pelapapagonera Le costo Un par De guantes Y Un pelapapas Y yo Nada más Bueno Ahora está listo Falta que lo probemos A ver Vamos a probar Ah Tiene una utilidad Buena también Se puede utilizar En la cartera De la dama Para Defensa personal O en el bolsillo De caballero Es más de dama Para las personas Para las personas Por ejemplo Que Tienen perros Que les gusta Tirar el palito Que vaya Lo busque Y lo traiga Podemos Tirar la comida Para el perro Y acostumbrarlo Que la vaya a buscar De paso De paso Va a tener Su premio Ponemos acá Tiramos la comida El perro va contento La trae En vez de no traer Un triste palito seco Que no sirve para nada Y evitamos cortar Un palito Para tirar También Ya la vamos a probar Con la comida Para perro Le vamos a tirar A la bolsita En la isla Parece que anda bien Por lo menos Le hemos pegado La bolsita Vamos a hacer Este disparo Desde más lejos Me voy hasta La otra punta Del estudio Que va a hacer Un disparo Desde unos Digamos 3 metros Bueno Como pueden ver Con El Pelapapas Este es un Pelachinas Tirapapas No Una Gomera Pelapapa Un pelapapa Gomera No sé Bueno Denle el nombre Que quieran Pero aquí ya está Amigos Ah Me olvidaba Me olvidaba Porque uso guantes Bien Les voy a mostrar Les voy a mostrar Porque uso guantes En la mayoría De mis videos Yo no uso guantes Para cuidarme Las manos Precisamente Uso guantes Porque no me cuidé Las manos Y bueno Y Trabajo siempre Así En mi trabajo Y están feas Se fijas Se fijan Muy agradecido Porque lo vio Y es una visita Más Que tengo En mi canal Y recuerden Para seguir Viendo videos Como estos Algunos tontos Otros No tanto Aquí en mi canal Aquí van a poder ver Inventos caseros Hay listas Incluso De Tipos de videos Así que Pueden entrar Y recorrerlo Será hasta que nos veamos